¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No juegue conmigo! ¡Déjame! ¡Maldito franco! No tiene gracia. ¡Está loco! Vamos a mirar un poco. ¿Qué piensas tú, Woody? ¿Crees que es verdad lo que dice? Woody no cree lo que estás diciendo. ¡No tire lo que está pasando! ¡Lo 10%. ¡No tire lo que está pasando! ¡No tire lo que está pasando!